Buenas noches, República Dominicana hermosa, bienvenidos una vez más a Dominicana, buenas noches. Soy Lorena Isolano y desde ya quiero agradecer muy especialmente a toda la gente que nos sintoniza cada semana. En este programa hecho con todo el corazón, con muchísimo cariño para llenarles a ustedes de contenido de calidad. Hoy como siempre conociendo historias y una muy especial porque nos visita una colega de los medios de comunicación que hemos visto crecer, que se ha ido desarrollando en diferentes facetas, que ha estado muy enfocada en su crecimiento profesional y que ahora es también colega de las mañanas en opinión luego de haberlo ejercido semanalmente durante mucho tiempo. Ella es Colombia Alcántara, una comunicadora dominicana, una empresaria, una visionaria que comparte con nosotros parte de su historia hoy aquí en Dominicana. Buenas noches, así que les pido que se acomoden, que se preparen porque vendrá emociones interesantes y que durante esta hora la dediquen a Dominicana. Buenas noches. Yo hace mucho que quería hacer comunicación de opinión. Para mí ha valido cada madrugada, cada lágrima. Conectar con tu sueño de nuevo es una dicha y yo eso no lo doy por sentado. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para ver buenas series, películas, deportes, musicales? Día de las esclaboración ¡Suscríbete al canal!